Bueno señores, como les decía, estas tres personas que tenemos aquí estaban anoche en el campamento, eran parte de un grupo de casi 40 campesinos y campesinas. Ustedes hicieron los tres la caminata desde el Seibo hasta acá. Hasta acá. Hasta acá, caminando a pilo. Caminando a pilo. No habían caminado tanto, son 138 kilómetros. Sí, pero es que usted sabe que uno siempre está en movimiento en el campo, trabajando, jalando a sacha, piando, regando, regando de visita atrás, dos y tres tanques, que no es igual que aquí. Que aquí la gente no hace nada casi. No, trabajan, sí. Pero no en trabajo duro. Pero cualquier gente de estas, pongamos ustedes que tienen tres tanques de líquido y cosas para regarle a los sembrados, o agarrar un machete todo el día, de seis de la mañana hasta cinco de la tarde, fajado, no es fácil. Y sembrando, y fajando, y haciendo hoyo, y sembrando plátano, y sembrando tortillas, y sembrando aguacate, y sembrando ajíce, y de todo. Pues no teníamos que comprar nada. Lo teníamos todo. Teníamos ajíce. Que nada más era, había cito que usted cruzaba por ahí, y estaba lleno de cilantro. El olor, mataba a uno, porque era de una vez que lo pisan, de una vez, ¿sabes qué? Sí, ¿qué hay ahí? Que hay, que hay verdura, verdura, orégano, de todo teníamos nosotros, cosas de hacer té, mucho plátano, tenía mucho plátano, llama que usted andaba ahí, y tenía que andar con cuidado para no caerse. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 65 años. ¿Y usted cuántos años tenía en esas tierras? En esas tierras, bueno, nosotros, sabe que somos hombres, pero que, mi cunucu y mi cosa, como cinco años. ¿Usted tenía? Sí, cinco o seis años, que me puse a hacer cunucu. Que se puso a hacer el cunucu. A hacer cunucu, sí. Sí, y usted, pero, ¿cómo usted obtuvo esa tierra? Por la asociación. Ah, por la asociación, ¿qué era? Sí, y nos la midieron, el día después nos la midió, y no. Colocó a cada quien en su parcela. Sí. Sí, a todito. ¿Y qué pasó con el cunucu que usted hizo hace cinco años? Cinco años, no, como, sí, como... Sí, ese cunucu que usted tenía hecho. Eso lo desbarataron, lo llevaron, se robaron todo, nos sacaron de ahí a tiros, limpios, de ahí adentro. Y la casa, todos los trates, se los llevaron los que sirvió, toda la madera en la casa, se la llevaron, todo el zinc que teníamos, lo llevaron también. Todas las gallinas, la gallina la cogían y la muchaban en dos y la soncochaba, se la comían con plátano y yauntía. ¿Quiénes hacían eso? Bueno, delincuentes. Pero no fue una autoridad. Ellos iban a la autoridad, pero dejaban los malandros allá. Imagínese, uno iba hasta ahí y uno desarmado con un machete, fajado de chapía y cosas. En tu caso, cuéntanos, tu vínculo con esas tierras. Buenos días. Buenos días y tengo que darle las gracias a usted por estar ayudando en esta causa. De verdad que sí. Yo soy hija, nacida y criada de allá, de la tierra. De la tierra. San Francisco Vicentillo, Seibo. Nosotros, yo tengo 43 años, voy a cumplir. Y desde que tengo razón de, sé que esa tierra, mi madre, mi abuelo, todo el tiempo que nos pertenece a nosotros. Llegó allá Pedro Varona, Guillermo Varona, el alias cubano, diciendo que esa tierra es de él. Y los títulos originales y el asentamiento que nos hizo Balaguer en el año 1975, todo eso, los demás compañeros lo tienen, que para nadie es un secreto, que él lo hizo a base de dinero, que sacó unos títulos falsos. Y entonces el abogado del estado, del Seibo, que pertenece al Seibo, él filmó el desalojo el día 6 de septiembre del 2018. Sí, y eso fue desde las 5, empezaron a llegar policía de todos los lugares, del Seibo, de Santiago, de La Romana, de Higüey, de Atomayor, bueno, de aquí mismo, de Santo Domingo. Eso era obvio, que todo el mundo se quedó asombrado, que nunca por allá había pasado un camioncito de eso, de la policía. La gente que no conoce, porque bueno, si uno llega al Seibo, ¿cuántos kilómetros hay del Seibo a la comunidad de ustedes? Bueno, en una hora. ¿En cuánto tiempo? ¿En una hora? En una hora. Pero es, los caminos, ¿cómo son? Del Seibo allá hay 17 y 26, ¿cuánto hace? ¿Cuánto suma? 43. 43 que tenemos, del Seibo allá. Porque de Atomayor allá son 17, y de Atomayor al Seibo hay 26. Suma 17 y 26. No, porque la pregunta se le ha hecho de cuánto kilómetro hay. ¿Cuánto kilómetro hay de la comunidad? Del Seibo a la comunidad. ¿Se entra por Atomayor? Se entra por Atomayor, porque del Seibo allá no ha entrado. Sí, es más próximo a Atomayor. Ah, más próximo a Atomayor. ¿Usted siempre ha vivido ahí? ¿Cuál es la situación? Yo sí he vivido allá toda mi vida. Yo quiero que me diga qué pasó anoche. Ellos te pueden informar mejor. Pero dígame usted, ¿usted estaba ahí? ¿Usted no estaba? Yo estaba ahí, pero me había ido para allá, para donde la Dominica, porque... Ah, porque está enfermo. Yo soy de los afectados. Yo estaba ahí. Bueno, lo que pasa es que una parte dormía ahí, amanecí ahí, y otra parte se iba a la residencia de las misioneras. ¿Y yo te puedo decir algo de lo de allá? Sí, está bien. Vamos a ver. Bueno, hoy no tenemos mucho tiempo, porque quiero concentrarme en aclarar lo que pasó esta noche, pero posteriormente podemos tener una entrevista más amplia. De acuerdo, dígame usted. Pues bien, nosotros estábamos todos en el suelo tirados, sin nada, porque ellos nos quitaron la lona, nos quitaron la lona que teníamos para atenderla en el pavimento, y nos quitaron los baños, nos sequiaron los baños para orinar. Tampoco todo eso se lo llevó. Es decir que al frente hay un señor que le dio permiso al padre para entrar los baños para que nosotros fuéramos, y ellos, los policías, fueron y evadieron el lugar privado y sacaron los baños móviles que nos habían adonado a nosotros. Ah, pusieron unos baños en otros lugares privados. Sí, ellos fueron y sacaron lo que no y que no, y que no querían nada por ahí, y lo sacaron. Y entonces, anoche, a las dos y media de la mañana, estábamos todos acostados, cuando llegan los policías llamando y jalando a uno, vamos, levántese, levántese. Y yo me siento donde estaba, y digo yo, ¿qué pasa? Y veo todo el mundo ya forcejando, ellos jalándolos, al padre los llevaban agarrados, le quitaron los zapatos, no dejaron que se pusieran los zapatos, le secuestraron el teléfono, y a las muchachas que estaban con el padre también, a las que estaba haciendo la regla, a María, a todas nos agarraron, y nos llevaron a la fuerza, a la guagua. Cuando él, antes de llevarme a mí, yo le pregunto, ¿y qué pasa? ¿Por qué razón nos llevan? Porque nosotros, mañana es que tenemos la cita con Eliade, que era hoy, que tenía... Sí, sí, nosotros fuimos el sábado, y el director del IAD nos dijo a 11 de allá del grupo, que iban a hacer la cita, que no iba a dar respuesta, de lunes a jueves, que esperáramos tranquilos. Y nos dieron, miren, nos dieron a cada uno, nos dieron la tarjetita de allá del IAD. A ver, déjenme ver qué dice esa tarjeta. Sí. Una tarjeta, parece que no importa. Ah, présteme. Mira, Dios, di que llame cualquier cosa, cualquier denuncia, ustedes nos llaman. El mío, Toribio, Olivo. Mira la mía, sí. Y usted tiene su tarjeta. Sí, mira. No, quédese con ella ahí, es la misma. Sí, él muy amable ese día, porque parece que ya ellos tenían algo tramado. Nos dieron, miren, nos fueron a buscar allá, con policía, en la camioneta, en la misma guagua que nos sacaron hoy. En esa misma, yo creo que fue que nos llevaron. Todo amable, con dos policías, muy amable con nosotros. Nos llevaron, nos hicieron una rueda de prensa, muy bien, que está un video, nosotros, hay un video, donde ellos dicen que el jueves iban a darnos la respuesta, porque él está seguro que él fue, que nosotros le preguntamos, que a ver que nos asentaron allá, que de dónde vino ese asentamiento, porque se sonaba que había sido privado y que nosotros no teníamos, y él dijo, no, eso fue de aquí que salió. Oigan, eso fue de aquí que salió. ¿Quién era el director? El director lo dijo, que ellos fueron los que mandaron a sanear y a posicionados a nosotros. Pero al llegar Pedro Arona, el cubano, con unos títulos, que lo buscó de otro terreno falso, para convencerlos a ellos de que era de ese lugar. Entonces, ellos ni nos dieron cita a nosotros para seguir investigando, porque ellos pidieron plazo. Ellos le dijeron a los que vinieron en ese tiempo, que en tal tiempo le iban a llamar para dar la respuesta de ese movimiento, si teníamos la razón o no, y nunca nos llamaron el día de, hasta ahora que nosotros volvimos aquí. Entonces, él se quedó durante ese tiempo, le dieron la razón a él, pero no directamente de aquí, porque él dijo que el abogado del Estado del Seibo le pasó por encima a él, donde nosotros tenemos una carta que él le mandó al abogado del Seibo que nos dejara tranquilos, que no se metiera con nosotros, porque él sabía que había un pendiente ya, y ellos estaban supuestamente resolviendo ese asunto. ¿Qué pasa? Agarró el del Estado y con todo eso le mandó esa orden de que no nos desalojara. Él firmó la orden de desalojo y se fue para allá a hacernos cuantas cosas, que fue lo mismo que dijo el señor, a robarnos todo, a tumbar, más de dos millones de matas de cacao, paridera. Ustedes tienen matas de cacao valoradas en dos millones de pesos. Sí, muchas veces. No, dos millones de matas de cacao. ¿De matas de cacao? Sí, claro, que sacaban camiones de cacao. Ah, porque ustedes... Y aguacate, todos los tumbados los muchachos. Eso era una cosa terrible. Los camiones iban a cargar ya para venir para acá, para el mercado, a vender plátano, yuca, batata. Había una batata grandota y una uyama que pesaban hasta 20 libras, que hay video de eso. Todo eso fue de esa tierra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros le preguntamos eso, él dijo, sí, nosotros mandamos a medir porque nosotros llegamos a una conclusión que esos terrenos están en un litigio, pero, porque él dice, Varona, que es de él, pero lo que no sabe, que ahí hay un asentamiento hecho por Joaquín Baraguer en el año 1975 y Varona sacó falso título para venir a convencerlos a ellos y quitarlos la tierra. Tengo noticias de que Varona no es Varona, de que Varona es él con gente de poder detrás. Pero me han dicho, todavía uno no tiene las evidencias, pero obviamente un ciudadano, incluso extranjero, no va a tener ese poder para llevar allí policía, hombres armados y demás. Eso es un caso que después vamos a hablar de eso. Ahora yo, lamentablemente, como tenía, he abierto este espacio por lo que ha ocurrido. ¿Ustedes van a permanecer acá? ¿Me dicen que no se van? No, nosotros no nos vamos porque todavía no han cumplido con la promesa. Él quedó de reunirse con nosotros y ahora nos llama, ahora tenemos la noticia que llamó, aparentemente, al padre para que vayamos una comisión allá y nosotros no negamos, cuando saliendo, nosotros todos, porque estamos todos reunidos, bien agolpeados y bien con mucha mala noche, no podemos salir de donde estamos para ir a la oficina de Aliadeh. Una, no lo hacemos porque donde quiera que nosotros vamos, llevan un policía secreto. Desde Atomayor venía, yo vine ayer de mi casa, de allá mismo del campo, y desde Atomayor venía alguien secreto siguiéndome los pasos y se debió por ahí y llamando por teléfono. Cuando veníamos para acá había uno vestido normal, siguiéndonos todos los movimientos, porque no son ellos, eso es de la cabeza grande que viene siendo el cubano, que tiene sus secuaces por ahí para ver cuáles son los movimientos. El cubano no es jefe. El cubano no es jefe, pero son jefes los que lo están ayudando, como Barceló, que está en Atomayor, Rubén, Toyota, que son los que son así, y los papateras, amigos no, amiguísimos, que por eso fue que él cogió tanta fuerza, porque anteriormente ya él estaba dispuesto a tirar la toalla, porque él estaba convencido que ese terreno tenía dueño, que éramos nosotros, pero al llegar ellos a darle apoyo y a prestarle títulos falsos de otro lugar que no viene siendo esa tierra, porque ellos, eso es lo que está pasando, que ellos hicieron unos certificados que no son de ahí, unas certificaciones de terreno, que no es de ahí. ¿Quién es papatera? O los millonarios de ahí, del CEA, de la vaca que tienen el cubano, que el cubano tiene la finca ahora llena de vaca, después que nos sacó a nosotros, limpió el terreno con hierba sana para sus animales, pero no son de ellos los animales, los animales ahí están, los mismos que repetí, ahí está de los Barceló, estampado, de la central romana, estampado, él le cría a ellos para darle protección, para que ellos le sigan ayudando, ese es el lío. Ese es el problema, eso es corrupción total, y todo el mundo pagado, la policía del CEA, cuando uno va por una querella, a nosotros no nos hace caso, pero desde que llega Varona, le abren toda la puerta, desde que llega Pedro Varona, el cubano, le abren toda la puerta, pero a nosotros, si vamos por una querella, ustedes que los fichares están locos, ¿cómo que nosotros salgamos de la oficina? Están inquietos, porque no nos escuchan, a él sí, y así mismo es en alto mayor, no tenemos apoyo de las autoridades del CEA. Finalmente, porque tengo que, la sopa que le llevaron en la madrugada, ustedes me decían ahorita, ¿qué fue lo que pasó con la sopa? Yo no sé, no se sabe por qué fue antes de la levantación, uno como a las dos. No, es antes de acostarnos, pero no le hicimos caso a la sopa, llevaron a una institución, que coman, que coman, y ellos estaban buenas, y cuando averiguaron que de dónde viene esa sopa, ellos agarraron y se fueron, andaban como en un vehículo, pero la sopa nadie la probó. ¿Una sopa a las dos de la mañana? Una sopa, como que la habían donado, de una institución que la habían mandado. ¿Y ustedes qué piensan de esa sopa? No comiense la una, porque salía para la una. No, es que no la comieron, pero también sospechamos que ellos, durante el, como no comimos la sopa, podía haber sido que, supongo, y fue así, porque la otra vez que nos tiraron gases, no, nos tiraron pimienta, pimienta, spray, la boca a mí se me alteró, y esta mañana amaneciendo, yo me sentí, cuando yo me levanté a las dos, que me senté, que yo observé, todos estaban durmiendo, yo me senté y digo, pero qué raro, yo pensaba que había amanecido, cuando vuelvo y me acuesto, y vuelvo y me levanto, no fui yo que me levanté, fueron ellos, que me agarraron, yo sentí como que ellos, echaron algo en el aire, para que uno como que se atontara, y agarrarnos más fácil, porque nosotros, no nos acostábamos todos, siempre estábamos, todos estábamos dormidos, todos, absolutamente todos, todos, hasta el padre, que siempre está pendiente, todos lo agarraron asando batata, como dice el refrán. Miren, yo les agradezco a los tres, por haber venido, vamos a seguir conversando, como ustedes están aquí, quizás sería bueno, tener un espacio más grande, porque hoy, usted nos ha ayudado, que nació en esas tierras, a comprender un poco más, lo que está pasando ahí. Por ahí comienza el problema. nos ha ayudado a entender un poco más, es un bastante complejo, yo espero que las personas citadas aquí, también aclaren cuál es su vínculo, yo quisiera que el senador de Atomayor, que es Rubén Toyota, que ya yo había oído mencionar, en los pasillos, pero nadie nunca me lo había dicho, en público, que usted dice que es amigo del cubano, pues que nos aclare cuál es el vínculo que tiene. Bueno, yo no creo, ni creo, ni confío en Rubén Toyota, porque él es enemigo de la comunidad de San Francisco Vicentillo, lo de él es de Atomayor para allá, porque lo último que está haciendo, que ahora viene diciembre, y están tapando todos los hoyos, porque tiene un bañario, llamado, Callita, Doña Callita, muy famoso, y él, que pasa por la entrada de donde vamos nosotros, y él, el área de cercado, camino a Loma Larga, no sé si usted tiene, y todos están tapando desde Atomayor, está arreglando su carretera, pero para el área de Vicentillo, donde pertenecemos nosotros, es unos hoyos, que la equipeta se va entera, y nadie dice nada, ¿qué significa eso? Que no quiere saber de nosotros, de esa parte, porque sabe que nosotros somos los fanáticos, y somos los herederos de la tierra, y somos enemigos de él, porque él le apoya, al que no quiere hacer daño. Bueno, gracias a los tres, por estar esta mañana, te lamento mucho, gracias, la situación que han vivido, se van a quedar, usted me quiere hacer un cuento, pero ese cuento es largo, lo vamos a hacer otro día, yo quería decirle dos palabras, dos palabras, y usted, venga rápido, porque tengo mañana. Sucede que cuando hicieron el desalojo, allá que tumbaron todo, rompieron todo, la esposa me y yo, ya sembraban mucho, y llenamos la casa de Uyama, para llevarla al otro día, porque iban a darle vuelta a los muchachos, y pues, mi mujer nos fuimos, y ese mismo día empezó la trifulca, y mi mujer se me murió. Un infarto, no me digas. Sí, mi esposa se me murió, ¿cuándo sí estuvieron? Y fue de eso, ¿cuándo estuvieron? Usted me iba a decir algo, pero ya usted sabe. No, yo te iba a mencionar algo de, de los días allá, porque yo nací ahí, me crié a ella. Lo que vamos a hacer, porque ese cuento es un poco largo, vamos a, yo lo voy a invitar, para que ustedes vengan de nuevo, ¿de acuerdo? Un cortico. ¿Vamos a invitar más? No, cortico. Oh, pero no es todo lo que yo ya traía. Sí, muy bien, Gracias que descansen, que descansen, y bueno, seguimos pendientes de la situación de ustedes. Nos sentimos bien orgullosos, y contentos con todos ustedes, porque, también. nos han dado muchos apoyos, tanto ustedes, como la gente, de las calles, todo el mundo. Y bueno, ustedes van a permanecer, después me enteran, no voy a estar en ninguna parte. Mira, hasta los pelos, se me grifan. Resuelvan, vamos a quedar aquí en Santo Domingo, aunque sea debajo del puente, pero vamos a quedar aquí. Sí, Gracias a estos tres miembros de la Asociación Campesina, que están en la lucha por esas tierras del Seve, ustedes escucharon las circunstancias, me voy a la pausa. Cuando regrese, quiero pedirle disculpas a Ianda, porque hoy habíamos preparado el programa sobre seguridad social, pero dado este contexto, Ianda lo puede comprender, pero no obstante, lo que haremos será enunciado, de lo que está ocurriendo en este momento, en este sector. ¡Gracias! ¡Gracias!